Solo un suspiro ¿Te acuerdas cuando yo andaba buscando trabajo y estaba muy desanimado porque me rechazaron en la procesadora Santa María? ¿Te acuerdas? Pues ¿sabes lo que me dijo tu madrina? No me digas que te vas a dar por vencido a la primera puerta que toques. Sí. ¿Sabes? Hay algo que es muy raro. ¿Qué cosa, hijita? Si mi mamá estaba escapando de la ermita, ¿entonces por qué el accidente sucedió del lado contrario de la carretera? Como si ella viniera de regreso. Bueno, hijita, recuerda que ese día había llovido y posiblemente el carro pues patinó y se salió. No, esto es muy raro. Es muy raro. Señorita, señorita, señorita. Señorita. ¿Está bien? Por favor, contésteme. Señorita. ¿Usted había visto a esta chamaca aquí en el pueblo? No. Señorita. No, yo nunca la he visto antes. Elisa, ¿tú me puedes explicar qué hace esta prueba de embarazo en el bote de basura de la recámara tuya? Porque lo peor de todo es que es positiva. No, hombre, tu papá se va a querer morir cuando sepa que estás esperando un hijo de... Bueno, de cualquiera, ¿no? No me hagas pensar que todo lo que se dice de ti es cierto. Por mí, créete lo que quieras. Entiende. Que no quiero volver a verte. No quiero tener nada que ver contigo. Mira, Florencia, yo no sé hasta dónde ha llegado tu relación con mi hijo. Y no, 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 no es que me asuste que finalmente ustedes ya son dos personas adultas. Pero una cosa sí te digo. Si de verdad quieres quedarte con Damián, compórtate como una señorita decente. No seas como Elisa Castañón. Tienes que ser el reverso de la moneda. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, si no, en vano se dice lo que se dice de ti en el pueblo. Esa prueba no es mía, papá. Yo no estoy embarazada. Ay, no seas cínica, por favor, Elisa. La encontré en tu recámara, en el bote de basura de tu recámara. Ella es positiva, por favor. Eso no miente. Es muy certera esa prueba. Yo sé eso, pero no es mía, papá, por favor. Tienes que creerme. Si no es tuya, entonces te fiemes. No puedo decírtelo, pero eso no importa, papá. Por favor, cree en mi palabra. Tu palabra para mí no vale nada. Muy bien. Entonces, si no vale nada, llévame ahorita mismo al centro de salud para que me revisen y te comprueben que a mí nadie me ha tocado ni estoy embarazada. Me parece perfecto. Amor que duele, amor que mata.